más lava me gusta y oro oro tenemos más oro a ver comamos para regenerarnos vamos por aquí vamos a buscar vamos a buscar el oro hola a todos aquí estamos de nuevo bishop jack está aquí se acuerda que nos quedamos aquí que íbamos a a ver varias vamos a comenzar ahora sí a buscar a ver si encontramos diamantes redstone y todo lo demás vamos directamente al juego quería colectar un poco más de las nuevas los nuevos cubos por cierto vamos a ponerle en español para acordarnos de todos los como se dice todas las cosas yo siempre juego en inglés vamos a poner de de México se demora un poco a ver ya listo volver a jugar si tenemos que también hierro hay que buscarse tenemos cuánto 14 es poco cuando comienzas a minar es poco bueno aquí también quería tal vez tengamos que regresar a casa y no sé también quiero terminar la construcción de la casa y todo eso pero bueno todo su tiempo eso hierro esto es lo que necesitamos muy bien como estamos 18 estos son los nuevos las nuevas cosas que hay de él lo que se puede ir creando es una vez que ya tenemos redstone podemos ir creando mecanismos que funcionen bien tenemos visitante creo donde esta little el chiquitín hay hay uno hola hola vamos a ver vamos a buscar el si yo se ehh aunque no me quiero para que ustedes vean ahí esta ehh ehh sería buenísimo encontrar un calabozo un dungeon como le llaman en inglés donde estas donde estas esta de aca a ver si suena como todavia no se esos sonidos ah pongamos otra esos sonidos de ese si se de que es pero los otros ruidos donde estas quiero ver si es que encuentro donde estas ah ah abajo estas bye adios que por alla me fui yo oh todavia sigues vivo oh vas a venir a pelearme o no eso cuantos recibes uno o dos ya adios ahi esta little one oh no resististe mucho mmm bueno vamos a poner esto aqui a ver gravilla o grava ahi si ahorita tenemos harto eso vamos a poner aca las nuevas son diorita andesita y granito granito ah estamos bien estamos bien yo creia que estabamos mal ok bueno lo que yo creo que vamos a tener que hacer es otro pico de hierro poner asi hagamos dos uno y dos si ok esto no creo que voy a necesitar a ver uno dos ah tengo ajah asi necesito que hice ok ah les enseñe alguna vez a hacer flechos o no tenemos no tenemos plumas ok tengo un potato podemos cocinar el potato podemos cocinar el potato tan pronto como esto este cocinamos un potato como voy de health estoy bien pongamos el potato ahi y ya y nos vamos a minar a minar a minar a minar muy bien vamos a comer asi ja tenemos comida ok algo mas que necesite por ahora no creo estamos bien 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 estamos ok vamos hola tu me vas a avisar cuando venga alguien no ok no importa bueno por donde estábamos por aca había vamos a ver si es que encontramos diamantes yes diamantes donde hay lava muy cerca hay diamantes entonces les voy a enseñar un truquito perfecto vamos a ver que nivel estamos estamos en nivel 11 estamos perfecto nivel 11 nivel 12 son donde hay diamantes ahora si saben que cuando uno bota cosas a la lava como por ejemplo ahí control y q eso se quema y ya no lo tienes ya no tienes problema esto es lo que quería enseñarles si ustedes cogen con la el oh se esta quemando alguien se daño se murió ahí ok si es que pongo aquí con el click derecho un momentito ya regreso ok i'm back estoy de regreso esto es lo que quería enseñar con el click derecho del mouse pones agua y eso te crea más obsidiana y la obsidiana te sirve después para crear un portal irte al nether pero bueno por ahora lo que queremos es y tu no puedes romper obsidiana con hierro tu necesitas se necesita como se llama esto ah diamantes asi que bueno vamos a hacer algo asi rapidito ya ven por eso me hice otra a ver vamos a poner agua aqui para no quemarnos asi perfecto y lo que hay que hacer cuidado donde hay lava por ejemplo por ejemplo en el caso de aqui si es que vas ah minando y tienes lava abajo eh lo que estes tratando de conseguir se te puede quemar veo que no no tenemos suerte que pena pero bueno valia la pena ver no por que se me para ahora vamos ok ajá aqui hay mas bueno creo que vamos a bajarnos por la otra el otro lado yo creo no me esta convenciendo mucho este lado ok vamos a ir para afuera ah ah regresaremos oh ah ah perdon eh ah ah por ahi vienes ah muy bien ah 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 ok explote bien oh eso estuvo extraño te zambulliste en tu en el coso en el en las piedras ok vamos para arriba porque veo que por ahi vienen a ver si es que hay otra cueva jaja hay otras cuevas aca vamos a ver vamos a explorar a mi me gusta explorar oh ahi hay agua y oigo una una arañita una arañita oigo por ahi por ahi por ahi por ahi ya ahi voy a buscarte no te desesperes y oigo tambien un esqueleto un esqueleto donde estas mira esto mmm ay que me gusta bueno eso no va a ninguna parte parece que no vamos a alguna parte no vamos a nadar vamos a ir para aca vamos a hacer una cosa shhhh ¿tengo? si tengo ja vamos a encapsular esto ah como vamos ahi vamos a encapsular asi exacto vamos a ver si es que encontramos un don ah que bien redstone vamos por aca primero a ver que hay lapis lazuli muy bien lapis lazuli si ven jeje muy bien estamos encontrando lo que deberiamos encontrar lapis lazuli y vamos a encontrar redstone oh mira oh ni siquiera ah ahi estas métete en el agua anda métete en el agua quieres venir por aca ven por aca eso vamos oh te zambulliste ah te zambulliste jaja jeje por donde veniamos por aca ok aqui hay otro tan 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 jeje jaja bueno para la ocasión la cancion bueno para la ocasión por ahi vine Sí, ya sé que hay cuevas y todo. Quiero venir por acá y ver. Lápiz lazuli. Ok. Vamos. Ahora, antes no había nada para... Ninguna razón de ser para el lápiz lazuli. ¡Ah! ¡Oh! Venga, venga. Dame algo, dame algo. ¿Me diste algo? No me diste. Es nada. ¡Tss! Ya me caí por acá arriba. A ver, vamos a ver. ¿Me va para dónde yo? Ok. Uh-huh. Uh-huh. Vamos por acá. Vamos a ver qué hay por aquí. Sería bueno encontrarse un... Dungeon. ¡K-K-K! Más lava. Me gusta. ¡Y oro! ¡Oro! ¡Y-Y-Y-Y! Tenemos más oro. A ver, comamos. Para regenerarnos. Vamos por aquí. Vamos a buscar. Vamos a buscar el oro. ¿En dónde estabas oro? Oro, oro. Oro no es. Plata no es. ¿Qué plata no es? Vamos por acá. Ajá. 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 Hay que ser bien cauteloso. Ajá. Eso no fue tan cauteloso. Ah, ¿qué? Vamos a poner así. ¡Ay! Uh, qué bien. ¿No es una beta grande? No. Así es, mira. Me gusta, me gusta. Ah, se fue para abajo. Ah, se fue para abajo. Oro no es. Plata no es. Ok. Taran, tan, tan, taran, tan, tan, tan. Estamos por aquí. Yo sé, es medio aburrido esto, pero es parte de Minecraft. Así que, estamos bien. Uy, casi me caigo para abajo. Ya está todo para abajo. Bueno, hemos chequeado por aquí. Hemos chequeado por acá. Vamos por aquí. Vamos por acá. Recuperamos. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Bien. Vamos a ver si es que por aquí encontramos. Para recoger el agua, haces un clic derecho ahí mismo. Ok. Veamos si es que encontramos. ¡Tayamantes! Sería una maravilla. Sí. Vamos a poner uno ahí. Vamos a continuar. A ver si continuamos. ¡Ajá! Esta cueva me va gustando. Tata, 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 tata. ¡Ah, ah, 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 ah! Bien. Ok. Vamos a poner así. Vamos a... Todo tiene una utilidad. Antes el lápiz lazuli no tenía utilidad. Entonces la gente se reía. ¿Para qué? Voy a colectar lápiz lazuli. Pero ahora le han dado para los encantamientos de cosas. Le han dado una razón de ser. Entonces ahora sí vale la pena recolectar un poco de eso. Esta es una buena cosa. Una buena cosa. Ay. Para que podamos ver. Para que ustedes vean. Porque se vuelve muy oscuro. Bueno. Esto se puede venir a ver después. Lo que quiero es explorar por acá. Vamos por aquí. Por acá. Por aquí. Veamos. Veamos. Que la lava está potente. Después lo que puedes hacer es que colectas lava. Y si tienes mucho para derretir o diluir, digamos, hierro y eso. Lo que se puede hacer es que colectas lava con un balde y la pones en el horno y te va a cocinar varias 64 de cada cosa. O sea, con un solo balde y la pones en el horno y te va a cocinar. Así ahorras. Uy. Así ahorras carbón. Carbón, 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 carbón. Vamos. Dame, dame eso. Vamos a ver. Esto está bien. Esto está bien. Donde hay lápiz la azul y también hay diamantes. Mira eso. A ver si es que... Y. Miren. Miren que hay ahí. Que hay ahí. Diamantes. 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 Tenemos diamantes. Me parece muy bien. Y aquí uno se pierde, pero bonito. Entonces, para que no se te quemen los diamantes, lo mejor es cubrir alrededor. Ok. Y siempre. Je. Bien. Diamantes. Son una maravilla los diamantes. Ah, veamos. Y si hago para abajo. Bien. Entonces no hay problema. Podemos coleccionar nuestro... Bien. Logro obtenido. Diamantes. Diamantes. Tenemos más logros. Jejeje. Me gusta lo que hacemos. Muy bien. Mucha gente va a decir. ¿Para qué cantas si tienes una... Voz de tarro? Bueno. Porque estoy feliz. Por eso canto. Porque estoy feliz. Bien feliz. Bien feliz. Creo que vamos a tener que hacer... Una... Unos hornos. Ok. Y ahí tenemos para... Explorar cantidad de cosas. Veamos. Podemos hacer así. No. No quiero el... Vamos a hacer... Vamos a ponerle... Ahí. Sí. Ya ven. A ver si es que encontramos más diamantes. A ver. Antes de que me olvide... Antes de que me olvide... Vamos marcando nuestro camino. Y si encontráramos... Un dungeon. Que le llaman en inglés. Calabozo sería una maravilla. Pero bueno. Hemos estado bien. Veamos que hay por acá. Aquí hay más. Esto sí que está impresionante. Oro. Oro no es plata. No es... Bueno. Vamos a señalar... Una cosa que hay por acá. Ni 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 ni... Nada. Ok. Vamos a señalar... Que tenemos que venir por acá. Ok. Por aquí... Vamos a explorar después. Ok. Vamos por acá. Y más diamantes. Jejeje. ¡Ey! ¡Qué bien! Y más de esto. Más del otro. Entonces yo me voy por allá. Tu 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 tu. Ni 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 ni. Y... Vamos a poner... Una antorchita por acá. Vamos a ir por acá. Más diamantes. Bueno. ¿Cómo voy? Bien vamos. Bien vamos. De inventario estamos bien. Uh. Esto suena un poco... Peligroso. Ok. Uh. ¿Qué vamos a hacer? Harto aquí. Lo que no quiero es perderme. Eso es lo peligroso. Cuando comienzas a... ¡Ihh! Casi perdemos la vida entera aquí. Ok. Tenemos otro. Déjame ponerle así. ¡Ah! Ok. Muy bien. Bueno. Yo creo que vamos a tener que... Vamos a tener que... Vamos a tener que... Ir con cuidado. No me quiero perder. Pero esto es parte de... Pero esto es parte de Minecraft. Y estamos haciendo las cosas bien. Yo pensaba que nos teníamos que ir... Salir de aquí. Pero yo veo que esto está siendo perfecto. A ver... A ver... Estamos... Pero... Bien. Excelente. Ya les voy a enseñar cómo... Hacer un reloj. También podemos hacer un compás. Con redstone. Y... Le llaman redstone, ¿no es cierto? Sí. Redstone. Con la piedra roja. Ok. Ya me perdí. ¿Ves? Eso es lo que no quería. Vengo. Vine por acá. Oh. ¿Dónde está? Vine por acá. Eso es lo que no quería. ¿Por dónde me vine? Por acá. Vine por acá. Por acá. Por acá. Por aquí. Pero había visto otra... Otra de diamantes. Ah. ¿Dónde está diamantes? Déjeme. Esto me gusta. Creo que fue por acá. Vine por acá. Hice así. Después dije... Ah, no. Por ahí. Y allá. Sí. Ahí ya. Ok. ¿Sí ven? Perfecto. Ahora. Quiero estar seguro. Ajá. Sabe cómo quedó la vuelta, ¿no? Quiero estar seguro. Bien. Bien. Ok. Perfecto. Ok. Vamos a crear una... Un pico de diamantes. ¿Qué es? A ver. Espero que no haya lava ahí adentro. Perfecto. 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 Creo que yo vine por acá. No es que se da una vuelta. No es que se da una vuelta. A ver. Me voy a perder. Me voy a perder. Me voy a perder. Me voy a perder. ¿A dónde voy? Ya. Por aquí. Esto ya. Ok. Vamos a poner así. Por ahí tengo que ir. Veamos que hay acá abajo. Hay un brillo raro. Ja, ja. Me digo. Había un brillo raro por ahí. Pero bueno. Vamos a hacer... Un pico de diamantes. Y tal vez... ¿Cuántos tengo? Sí. Un pico de diamantes. Y una... Espada de diamantes. Ok. Eso es lo que pusimos así. Oh, oh. Bueno. Vamos por aquí. Oh. ¿Qué pasó? Vamos por acá. Ok. Mmm. 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 Ah, por ahí. Gracias por decirme por dónde. Toma. Ya. ¿Estás feliz? Como una lombriz. ¿Qué? Esto sí que ha sido bien, bien bueno. Ok. Alguien viene. Alguien viene. Oye. ¿Qué le gusta a este gallo? Ah. A estos creepers. A estos creepers le encanta hacerme la vida difícil, ¿no? ¿Qué? Acá. Mi plantación. Ah. Ya. Creeper. 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 ¿Qué? No hay problema. No hay problema. No. Y tenemos dos más. Vamos a hacer más pan. Vamos a hacer más pan, pan, pan. Venga acá. Ok. Vamos. Hacernos una espadita. Ah, ah, ah. Así bonita. Ajá. Tenemos una buena espada. Ahora les voy a enseñar. Para ahorrar, se puede hacer bloques de redstone. Así. Y ahorras espacio. Si ponen así, se crean bloques. Y hay otro bloque ahí. Perfecto. Y tenemos 16 bloques de redstone. Que está muy bien. Ahora, lo mismo se puede hacer con el, con el carabón. Carbón. ¿Sí? Le haces otro. Y tenemos 8 de carbón. Poner acá. Y así vas ahorrando. Lo mismo puede hacer con el lápiz lazuli. ¿Sí ves? Pero en este caso, te ocuparía. Ah. Bueno, ya lo hice. Yo cubriría más espacio. Pero bueno. Vamos a poner eso así. Di, 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 di. Esto va acá. Esto va acá. Vamos a poner eso así. Por ahora estamos bien. Oh. Ah. Hagamos otro, otra cubeta. Nos vamos a traer. Vamos a traer. Un poco de lava. Para enseñarles. Ahí hagamos el. Para obtener diamantes. Vamos a hacernos nuestro pan. Y yo creo que aquí ya tenemos que dejarlo por ahora el video. Vamos a plantar. Ya me voy a hacer una anotación para... Oh. Venga acá. Asadón. Oh, la asada, la asada. Ay. Tintín. Tintín. Estamos plantando. Ay, que no me gusta mucho la plantada. Pero hay que comer. Uno, dos, y tres, y cuatro, y cinco. Puedo contar. Vamos a traer. Ah, y tenemos otro pan, tararán, 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 tenemos otro pan, paraban, 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 pam, 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 no, no tenemos. Ok, vamos a poner las semillas aquí, podemos agrandar nuestro, esto es tierra, vamos por la tierra, vamos por la tierra, vamos, 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 quería esto, tin, 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 y vamos a hacer así. ¿Qué brazos más largos tengo, no? ¿Qué? Sí, y tú, no te me comas mis semillas. Ok. Tenemos más huesito por aquí, oh no. Bueno. Vamos a dejarle aquí, vamos a... 16, estamos bien. Bien, vamos a dejar aquí, después hagamos una cosa más. A ti te quiero aquí, para hacer así. Tenemos uno de estos. ¿Me vas a fastidiar? Sí. Y te bajas por las gradas, ¿ah? Ya, adiós. Vamos a poner esto así, vamos a hacer un doble, para el futuro. Eso, perfecto. Le puse con el clic derecho. Me voy a comer esto y voy a decir, adiós, adiós. Nos vemos en el siguiente video. Sí, bueno. No se olviden de darme sus likes, para seguir haciendo video. Video. V, 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 v. Me dere al chapuzón, necesito tomarme un baño. Ya. Bueno, que vayan muy bien. Que todos disfruten. Es fin de semana, así que yo también voy a disfrutar. Y pronto, pronto, les traigo otro video. No olviden de dejarme sus likes. Esos thumbs up, como dicen en inglés. Y no se olviden de suscribir. Avisen a sus amigos y síganme en Twitter y en Facebook. Que les vaya muy bien. Adiós.